La chica es muy especial Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal, hace un acento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escuela Te quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, este apasional Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con salera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va para adelante Esta es mi nina caminando con salera Esta es mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, saltante Dante, Dante, Dante Dante, Dante Dante, Dante Dante, Dante Adelante, así que tu corazón Yo quiero de tu alma, chico ¿Hasta dónde, dónde la robó? En el mar, 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 mar Sientes el mar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando en cosadera Son las chicas de la reina, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi nina caminando en cosadera Estás mi nina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!